¿Quién es director de Apócrifos, director de Limud, Bogotá, Limud, Colombia, que comparta su pensamiento en estos momentos a punto que estamos de recitar unos rezos por la guerra que estamos sufriendo entre Ucrania y Rusia? Don Jackie, por favor. Gracias, Raf. Gracias a todos, a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Un saludo especial en esa bella fiesta en el calendario que heredamos precisamente del mundo soviético que hoy nos tiene acá reunidos, consternados, preocupados, rezando y meditando. El espacio entre rezos y para el rezo también es un momento para la reflexión. Y eso es lo que quiero aprovechar en estos minutos con ustedes. Rezar por la paz en Ucrania y por lo que se nos viene en este mundo. Cualquiera que sea el desenlace de este capítulo tan nefasto, yo creo que todos estamos seguros que estamos entrando en un nuevo capítulo de la historia. A partir de ya estamos y vamos a estar viviendo un mundo diferente. No es este el momento, el espacio para analizar causas del conflicto, ni buscar cubos pables o especular sobre posibles desenlaces y consecuencias. También considero que este no es el momento para recordar el pasado antisemita de Ucrania y de Rusia, como lo he escuchado de algunos y de varias esferas. Este es un momento para pensar en la paz del mundo. A todos nos va a salpicar esto y hay gente allá que está sufriendo. Y no es el momento para pensar en el pasado de esos países, porque también en estos momentos, tanto en Ucrania como en Rusia, creo que nuestro pueblo ha vivido unos momentos gloriosos. Y tampoco creo que es el momento para usar términos como genocidio, que tampoco creo que es lo que está pasando ahora, por caótica que sea la situación dramática, violenta y sangrienta. No es un genocidio, por lo menos de momento no lo es y confiamos que no lo sea. Para siempre es un momento para aprender o recordar las lecciones de la historia, quizá hacer paralelos y este claramente es uno de ellos. Y nos corresponde hacer esos paralelos y analizar la historia de Ucrania, de Rusia y lo que nos pueda corresponder en Colombia y en Israel, como judíos, como ciudadanos de países democráticos y como en muchos casos de nosotros descendientes de quienes vivieron y vivieron esas guerras horribles en esa Europa maldita y sanguinaria. ¿Por qué? Hay que aprender las lecciones de la historia para estar siempre preparado. Y creo que llevábamos varios años, décadas de letargo y comodidad. Hace dos años tuvimos un primer despertar con la pandemia y desde la semana pasada tenemos otro golpe. Muy seguramente estábamos tranquilos en ambos momentos pensando que mañana amanecería igual y podríamos definir el rumbo de nuestras vidas tranquilamente. Y en los últimos dos años ya tenemos dos capítulos, dos episodios determinantes que demuestran que la vida, el curso de la historia de las personas, familias y naciones puede cambiar rápidamente y eso nos debe enseñar siempre a estar preparados, a pensar cómo fue que en el pasado otros sí se supieron salvar, que supieron reaccionar a tiempo, que a lo mejor se fueron de países con anterioridad o líderes que supieron evitar las guerras y los conflictos. Y también pensar, porque psicológicamente somos tan reacios a pensar que las catástrofes se pueden venir, que esto puede pasar en nuestros días. Es un momento para reflexionar. Esas noticias de la historia, esos capítulos de la historia, evitar acorralar, menestrociar o humillar al enemigo, a saberlo calibrar, a definir alianzas con quien sí, con quien no y en qué momento hacerlas, a saber obrar oportunamente. Y muy especialmente a saber ponderar lo que son los deseos y derechos nacionales y de grupos étnicos o religiosos versus lo que es conveniente. Y eso nos puede llevar a pensar en los capítulos también nefastos de nuestra historia, lo que fue Judea en el año 70 o 135, en que nos fuimos contra los romanos y la pagamos cara y perdimos nuestra soberanía durante dos mil años. Y la historia nos enseña todos esos paralelos y creo que es el momento para pensar todas esas épocas de la historia y circunstancias y analizar qué puede estar pasando ahora. O alertarse cuando escuchamos que uno de los motivos de una guerra es desnacificar a un país. Eso nos debe preocupar por punta y punta. Y además porque cuando las guerras se tienen que justificar ante su audiencia, sus con nacionales, es porque seguramente esas guerras justas no son. Claramente vivimos un momento histórico que va a definir el futuro de la humanidad. Vamos a retornar a algún estilo de guerra fría y quiera Dios que no sea el caso a otro tipo de guerras que nunca hemos visto. El orden mundial se va a redefinir. Acuerdos, instituciones, Naciones Unidas, tratados de libres comercio y demás, todo eso va a cambiar y va a haber un impacto a nivel mundial. Nos va a llegar a Colombia y va a llegar a cualquier rincón de este mundo. Económicamente, políticamente, culturalmente, y lo empezamos a ver. Y también se va a definir muy seguramente el futuro de las dictaduras, de esos caudillos narcisistas, de nacionalismos enseguecidos que llevan a esto. La gran pregunta en un espacio como esto, ante tantos momentos que preguntamos, ¿será esto bueno para los judíos? Considero yo que estamos viviendo un momento crucial en nuestra historia y claramente sin precedentes. No creo que antes, en nuestra milenaria historia, estábamos en una situación donde teníamos importantes comunidades de ambos lados, de una frontera política ardiendo y con un Estado judío soberano mediando. Hay judíos en Ucrania, bajo la línea de fuego, en peligro inminente. Ucrania hoy en día es un país con presidente, primer ministro judío, y la mitad de su gabinete, por lo menos, tiene mitad de sangre judía. Y eso obliga a preguntarse o hacer ese vínculo con lo que fue la primera posguerra en Alemania. Un país cultísimo y próspero con judíos que influían en todos los niveles y especialmente en el gobierno en Alemania. Y después de la debacle se nos vino una muy grande. Quiera Dios que este no sea el caso en Ucrania. Hay judíos y muchos en la zona de Donbass, de las pseudo nuevas repúblicas de Luhansk y Donetsk. Y recordemos a los judíos en Rusia, ¿no? que también están al filo de la navaja, donde la mayoría de los oligarcas en la mitad de las sanciones son judíos. Y eso nos puede traer nuevamente a revivir lo que no hemos vivido de lo que han sido los protocolos de los sabios de Sion. En un país que con un pasado muy complicado con los nazis, pero como decía antes, está usando el argumento de desnazificar a otra nación, una nación liderada por judíos. Es una situación única. Y además de eso tenemos judíos y no judíos ucranianos y rosos viviendo en Israel que suman por lo menos un millón de habitantes. Y tenemos un gobierno de Israel en el filo de la navaja porque seguramente tiene que responder por esa población en Israel y por las comunidades en Ucrania, en Donbass, en Rusia y en los países vecinos. Porque Israel ahorita está jugando como mediador y tiene un compromiso histórico y moral de hacer lo que es correcto. Y no puede alienar a sus aliados de Occidente y Eucrania y tampoco puede alienar al oso ruso que durante muchos años ha servido infinitamente para permitirle a Israel un acceso en los espacios aéreos de Siria y Líbano para defendernos de nuestros ejemplos existenciales. Y además porque cuando se conquistan territorios de naciones soberanas obligada es el paralelo que se hace a cualquier territorio en disputa. y yo estoy convencido que seguramente cuando las aguas se calmen vendrá un capítulo difícil de sostener lo que es el dominio sobre Judía y Samaria sobre Jerusalén Oriental. El mundo comprobará lo efectivo de las sanciones y los boicots y nosotros no somos ajenos a eso. Ahí se nos puede venir una grande y peligrosa. Nuestros sabios enseñan que no debemos pedir el cambio de un gobierno por malo que sea porque más vale malo conocido que bueno por conocer nos enseñan a que tampoco podemos generalizar y que en capítulos para shot como la de Eykefen Dios nos dice cómo recompensa las buenas acciones y castiga a las malas también sabemos que la vida no es así que justos pagan por pecadores y que malas cosas le pasan a buena gente y eso no lo sabemos explicar y eso es lo que está pasando todavía y sabemos que debemos pedir por la cordura y la paz y que los líderes de todas las naciones de ambos lados de la ecuación sepan mantener la la mesura y como dice mi padrino el equilibrio en su inteligencia emocional pero también sabemos que es una obligación asumir las guerras cuando justas son y hay que pelearlas así que en estos momentos hay que rezar pero también hay que actuar hay que rezar por Slava Ucraina Am Israel High y por los muchos buenos ciudadanos en Rusia que hoy no se explican lo que está pasando y se avergüenzan se sienten impotentes y saben que su vida también va a cambiar y muy seguramente se han convertido en parias por muchos largos años pero necesariamente y para terminar este es un momento también de actuar rezar y actuar en postear lo que es correcto en redes sociales no caer bajo la tentación de fake news de expresarse de no mantenernos callados donar hay múltiples causas judías y no judías a las que uno puede contribuir porque en últimas como la historia nos ha enseñado vale la pena y es apenas justo y moralmente ético evitarnos el trago amargo y y saber que pudimos responder bien ¿no? que hicimos lo que había que hacer en momentos de estos que subimos a actuar correctamente cuando parafraseando aquella frase cuando vinieron primero por los georgianos y los moldavos y los ucranianos y luego vinieron por los judíos y donde estábamos así que como pocas veces en nuestras vidas es un momento de rezar y actuar gracias muchas muchas gracias muchas gracias Jackie y por favor prende micrófono vamos a hacer un shiramalot y vamos repitiendo repitiendo frase por frase shiramalot me mamakim keratich adonai 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 abekolim abekolim yena ¡Gracias! 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 Amén. Benomar. Amen. Amén. Que bendiga a la población de Ucrania y de Rusia, para que puedan rápidamente llegar nuevamente a una situación de paz, de seguridad, de coherencia, y de poder respetarse unos a los otros. Los hermanos que están sufriendo bajo las bombas, la migración, los millones y pico que tuvieron que salir de sus casas y que tuvieron que migrar hacia otros sitios. Y esperamos que nuestros hermanos tengan la inteligencia de aceptar la oferta que Medinat Israel les da, de poder hacer al IA y que les tienen la puerta abierta para decenas de miles de nuestros hermanos que tienen su posibilidad de llegar a Medinat Israel y poder rehacer nuevamente su vida allá. Que los bendiga, que Dios los ilumine, tomando decisiones correctas y digamos todos amén.